Bueno, así está entonces el marcador final Tres carreras por dos, un juego que comenzó temprano en este día, domingo Donde, por cierto, bueno, veíamos al inicio del encuentro las modificaciones que recibió este inmueble El Manuel Ciclón Echeverría, y ven ustedes parte de lo que fue, por supuesto, esas tomas previas al encuentro Los umpires se ponían de acuerdo con los managers en las reglas de terreno Y arrancaba un juego de pelota con carrera en el mismo primer capítulo para los naranjeros de Hermosillo Prendas ese nombre, y vea bien esa cara Sebastián Elizalde, porque en el arranque de temporada está dando mucho que hablar Veíamos un batazo primero de Luis Alfonso García para traer en ese momento a Sebastián Elizalde Y luego un batazo de Junesky Sánchez para traer también a Sebastián Elizalde Y se ponía el juego en las tres primeras entradas, dos carreras por cero Luego vino esta jugada un poco complicada en la inicial donde Marco Rivas Ahí mantenía contacto con la base, pero el umpire no lo vio así Y cayó la primera carrera de los mayos en los spikes de José Guadalupe Chávez A Heriberto Ruelas lo trajeron a dominar al zurdo Y el zurdo se la depositó para la calle Por allá en el callejón del central derecho Se igualaba la pizarra en ese momento Willy y las acciones estaban dos por dos Hasta el episodio número 10 Exactamente iba a llegar la entrada número 10 Y con ello este tablazo de cuatro estaciones El héroe otra vez Por segundo día consecutivo Sebastián Elizalde poniendo a viajar la pelota Segundo cuadrangular en la campaña Así Hermosillo se iba a encaminar a la victoria de tres carreras contra dos Ayer tres imparables para Elizalde Hoy otros tres imparables En días consecutivos conectando cuadrangular Y Roy Corcoran que tuvo problemas Ponchoa, José Guadalupe Chávez para el out Número tres Y así Hermosillo entonces Alexander se queda con los dos juegos inaugurales Mayos no descansa, mañana juega en Mazatlán Y los baranjeros entonces emprenden el viaje rumbo a Guadalajara Donde el martes con David Powell Van a enfrentar entonces al equipo de los charros de Jalisco Así es el día de hoy la victoria entonces para Marco Zavala Pone su récord en 1 y 0 Y deja efectividad inmaculada hasta el momento La derrota fue para Ozzy Méndez Quien permitió el cuadrangular de Sebastián Elizaldez Es el momento para Corcoran Con esto hemos llegado al final de este encuentro En una producción de Esteban Soto Y también por supuesto en compañía de Willy Valencia Primer juego Willy Pero bueno, debutamos con el pie derecho en extra inning Una gran satisfacción compartir el micrófono Señor Alección de los Ángeles Igual, de igual forma Un gran profesional como es usted Y bueno, que hoy por primera ocasión Nos toca trabajar juntos en La Crónica Así que gracias a todos ustedes Por soportarnos durante 10 entradas A través de TBC Deportes Muy buenas noches Que Dios los siga bendiciendo Y hasta una próxima oportunidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video